Hoy regresamos a esta programación, llegó el momento por los campeonatos en pareja entre NowSideHeroes, DeepBestSquad, así que los esperamos en la zona de combate con Frodo Caban. Continuamos con la acción de Pro Wrestling Caribbean y en este momento vamos a coronar unos nuevos campeones en pareja de la PWC dentro de la jaula. Hace su entrada Richard Ramos y Alex Delta, The Bad Squad, quienes suben a esta jaula para intentar coronarse como los nuevos campeones en pareja, pero para lograrlo tienen que derrotar a NowSideHeroes. Vamos a ver si lo pueden lograr, la acción hasta el momento ha sido intensa, hemos tenido tres grandes encuentros y aún queda el encuentro estelar, donde Hound Dog va a defender el campeonato peso completo ante Drax. Un gran encuentro de pesos completos, pero en este momento nuevos campeones en pareja se van a coronar, el Bad Squad finalmente hace su entrada a la jaula. Vamos a referir con los dos campeonatos en mano, las correas que definen la división en parejas de Pro Wrestling Caribbean, la acción en caliente de PWC que podrás disfrutar el próximo 14 de noviembre en Impact Evolution, mientras en este momento vemos la entrada del NowSideHeroes, José Isshura. Vamos a ver quién de estas dos parejas, una pareja joven ante una pareja un poco más experimentada, más ruda y estos dos se ven con la sonrisa, se ven con las expectativas de que quieren triunfar, pero no sé si están midiéndose ante dos luchadores que le llevan ventaja en bastantes áreas. Ciertamente en donde tienen ventaja es la fanaticada, pero estos dos se ven joven, estos dos se ven con ganas de echar hacia adelante, vamos a ver si lo pueden lograr porque tienen la oportunidad de frente de coronarse como los campeones. Venta frente las parejas. ¿Quiénes serán los campeones en parejas? ¡Vamos a la presentación oficial! ¡Vamos a la presentación oficial! NoxideHeroes ante el Bad Squad, todo está dicho, llegó el momento de coronar nuevos campeones en parejas de PWC. WC, el árbitro manda a sonar en la campana, las dos parejas estarán en el ring a la misma vez. Las reglas tornados estarán en juego. Y no quieren intimidarse en NoxideHeroes, el Bad Squad desde el principio lo intentó intimidar, pero no se lo están permitiendo. Tienen el favor de la fanaticada y tremendo el derechazo y ahora el intercambio de golpes entre ambas parejas. Y noxideHeroes está teniendo ventaja al inicio, lo están lanzando contra las cuerdas, pero lo invierte el Bad Squad, pagan los lazos vaqueros y conectan con la patada. Y ahora lo lanzan a Richard Ramos contra la jaula peligrosa de la situación y se van ahora sobre Alex Delta. El ataque en pareja y mira cómo se impulsa con la lanza. Y abre el bulldog precioso y están sorprendiendo desde el inicio con la velocidad, con la agilidad y ahora lo dejan caer. Ambos buscan el contrao, pero Richard Ramos interviene. Y estos muchachos jóvenes explosivos, quizás no tendrán la experiencia, quizás no tendrán la rudeza de estos dos oponentes, pero ciertamente tienen el corazón y lo están demostrando. Y ahí José recibe tremendo antebrazo de parte de Richard Ramos. Shura en el fondo está atacando a Alex Delta y ahora tiene a los dos que va a hacer Richard. Lo planta y chocslam encima de su compañero. Va a buscar el conteo sobre José. Una, dos, dos solamente. Pero ahora Alex Delta está cubriendo a Shura, está buscando el conteo y dos solamente. Yo creo que todo ese momentum que tenía se ha detenido en seco y esto es muy peligroso porque esta pareja del Bass Squad dentro de una jaula son sumamente peligrosos. Y mira ahí en el fondo cómo lanzan a José sobre la jaula. Lanza contra la escuerda y la patada enorme de Richard Ramos. Y ahora están quemando también al otro miembro del Northside Heroes. Y Alex Delta lo tiene y la patada. Y me preocupa que esto se convierta ahora en una carnicería porque estos dos jóvenes que tanta promesa estaban demostrando, tantos juegos están lanzados. Ahí José está intentando ponerse, pero no es rodillazo de Richard Ramos. Lo detiene nuevamente el codazo y en el fondo Alex Delta haciendo lo propio con Shura. Y ahí Alex Delta lo está ahorcando esto. Todo se vale, todo es legal, pero de verdad no es necesario de la manera que están atacando a estos señores. Busca la escuela Alex Delta y el rodillazo. Y acá también Richard Ramos con el rodillazo. Escucha a José como está ahogado. Busca el conteo de Alex Delta. Solamente dos. Machetazo acá de parte del Northside Heroes, pero Richard Ramos lo detiene. Y yo creo que esto es cuestión de tiempo porque mira cómo están abusando y ahora la patada. Esto es un abuso, va a buscar el conteo. Vamos a acabar esto, una, dos. Pero mira el corazón de estos señores. La fanaticada con ellos, pero yo no sé cuán inteligente sea. Podrán darse más oportunidades, pero en este momento están dentro de una jaula con estas dos máquinas de pelea. Y el intercambio de antebrazos, pero ha caído Richard Ramos. Y allá Shura está teniendo un poco de ventaja ante Alex Delta. Vamos a ver si es el momento de estos muchachos jóvenes. Pero no, Alex Delta lo detiene rápidamente y lo propias acá a Richard Ramos. Parecía ser el segundo aire que estos jovencitos necesitaban, pero esto se ha detenido. Llevan a Shura contra el esquineros fuertemente. Alex Delta lo está midiendo, va a tracer, pero no consigue a nadie. Se lleva al esquineros. Es el momento del muchacho quien se lo lleva en una lanza. Va a buscar el conteo, una. Pero no, Richard Ramos interviene. Wow, parecía que en ese momento por fin los jovencitos, esta pareja de Knockside Heroes, iba a tener la oportunidad, pero nuevamente Richard Ramos lo tiene y lo planta en tremenda DDT. Esta puede ser la definitiva, pero hoy José está puesto de pie. Richard no se ha dado cuenta y la patada de José va a tracerla. Ahora, ¿qué va a hacer? Lo tiene para una DDT. Se impulsa de las cuerdas y el tornado DDT impresionante. Va a buscar el conteo, una, dos, pero Alex estaba pendiente. Qué lamentable, parecían tener los campeonatos en sus manos, pero ahora Alex Delta con el core, esto va a ser todo. Esto va a ser todo, está buscando el conteo, tiene uno, dos, pero el Shura se dio cuenta y logró intervenir. El encuentro continúa. ¡Qué corazón de estos jóvenes luchadores y el sidekick enorme! Ahora busca llevarse la victoria. El árbitro, pero no, Richard Ramos, muy cerca de la acción, logra detener el conteo, pero ahí Shura se va inmediatamente sobre Richard Ramos y el golpe bajo. ¡Qué bajo ha caído este señor! Un encuentro tan parejo, un encuentro tan emocionante, y tiene que recurrir a un golpe bajo de esta manera. Yo sé que es legal, pero mira cómo ahora lo lanza como un dardo contra la jaula. Y hacen la señal del fin, esto no está bien. El backquad parece que va a coronarse como campeón. Richard lo tiene en hombros, se lanza la patada y lo plantan. Y ahora sí va a buscar el conteo, una, dos y tres. Hay nuevos campeones en parejas de Pro Wrestling Caribbean. Top Backquad. Impresionante la victoria, pero no se le puede rezar mérito al Northside Heroes, tanto José como a Shura, porque dieron una verdadera demostración de potencial, de futuro, y ni siquiera futuro pudieron ser el presente, porque en muchas ocasiones tuvieron la oportunidad de coronarse campeones. Ciertamente me encantaría verlos de nuevo con la oportunidad titular, pero en este momento el Backquad celebra y se burla de la fanaticada, quien en ningún momento le brindó apoyos, pero para ellos no fue ninguna importancia, porque aún así se han coronado campeones en pareja, y así se lo están dejando saber a la fanaticada. Pero la acción de PwC no acaba, porque aún queda el encuentro por el campeonato peso completo cuando Hound Dog defiende ante Drogs. Todo esto en camino a nuestro evento Impact Evolution. Eso es el domingo 14 de noviembre a las 6 de la tarde en Club La Estación Gainesville, Georgia. No te lo puedes perder.